Bueno, buenos días Merlin, un gusto saludarle y un gusto saludar a toda Honduras que está conectada a esta hora de la mañana de domingo con HCH Televisión Digital. El máximo líder de la Iglesia Católica, el Cardenal Oscar Andrés Rodríguez, ha sido claro en tres mensajes que de inmediato escuchamos. En nuestra sociedad, ¿cómo se vive esto hoy? Hoy, tanta gente quiere la riqueza a como dé lugar, deshonestamente, traficando droga, robando donde sea. Y eso es tener vida de calidad. Aunque tuviesen todas las riquezas de este mundo, ¿son felices de verdad? ¿Por dónde se escapa la alegría del Evangelio? ¿Por dónde no se pone en práctica? Hoy se vive de una manera desenfrenada en el éxito, en el bienestar material. Pero, ¿cuánto dura? ¿Cuánto vale eso? En lo cual la humanidad pone su alegría. Si todo eso se queda aquí en este mundo, tendrás un tesoro en el cielo. ¿Cómo necesitamos refrescar esa memoria en nuestra Honduras? Y pensemos, ¿cuántos niños y cuántos jóvenes ni saben de estos mandamientos de la ley de Dios? Porque nadie se los ha enseñado. Porque a lo mejor han sido abandonados por un padre irresponsable o por una madre que ha tenido que emigrar para poder sostener a la familia. ¿Es la realidad? Podríamos preguntarnos, ahora que estamos aproximándonos a las elecciones, que están publicando ya censo electoral y etcétera, dicen que la población de nuestra Honduras es de nueve millones. Muy bien, preguntémonos, ¿cuántos de estos nueve millones se acuerdan de los mandamientos de la ley de Dios? Por eso, este refrescamiento que hace el Señor para este joven nos toca a cada uno de nosotros y no sólo recitarlo de memoria, sino preguntarnos, ¿cumplimos en nuestra Honduras los mandamientos de la ley de Dios? ¡Qué bella la respuesta que da esta persona! ¡Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño! Este evangelio de hoy nos hace pensar dónde está nuestra jerarquía de valores. Hay tantas hondureñas y hondureños que están compitiendo por una alcaldía, por una diputación, o por la jefatura del Estado. ¡Qué bueno que lo hagan limpiamente, con una conciencia limpia, que lo hagan desde el bien, porque si lo hacen desde el mal, tarde o temprano se quedarán solos ante su conciencia y no se llevarán nada más que el bien que han hecho o tristemente el mal que hayan hecho. Ya muerta una persona no se lleva absolutamente nada, hasta la ropa con que se va la eligen los familiares. Por eso hay que hacer el bien y no el mal, principalmente los políticos que van a cargo de elección popular, ha señalado el máximo líder de la iglesia católica deben hacer el bien, porque si no, se van a quedar solos. Con este mensaje, Merlin, a esta hora de la mañana regreso con usted al estudio principal junto a Alejandro Irías. Buenos días.